Comenzamos. A ver, les voy a... Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí ven bien la presentación todos? Sí, sí se ve. Entonces, primero, ¿qué es biotecnología? ¿Qué es biotecnología? Quiero que me pongan ustedes qué entienden por biotecnología y la importancia que tiene en su área o cómo pueden utilizarla en su área en la que se van a desempeñar profesionalmente. Entonces, ¿tienen un minuto para escribir qué es biotecnología? Ahí, ahí en el chat, escriban. Gracias. 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 Bien. Listo, veamos. Veamos sus opiniones. Esto es lo que yo quería ver. Obviamente, escuchan biotecnología y asocian técnicas o tecnología y la vida. Entonces nos comenta Raúl, por ejemplo, la tecnología aplicada a procesos biológicos. Si ustedes un día se enferman o, bueno, no digamos ustedes, no, Dios no lo quiere. Si ustedes tienen o alguien requiere una operación del corazón, ¿sí? Van a utilizar herramientas y técnicas para poder salvar la vida de la persona que tiene algo del corazón. ¿Eso sería biotecnología? A ver, Raúl, que nos dijo la tecnología aplicada a procesos biológicos. ¿Crees que eso sería biotecnología? ¿Puedes repetir la pregunta, maestra? Sí, me dices que la biotecnología la entiendes como la tecnología aplicada a procesos biológicos. En el caso de una persona con una afección cardíaca que la tengan que operar, se utilizaría la tecnología para mejorar o para solucionar ese proceso biológico que no está funcionando bien. ¿Eso sería biotecnología? Pues supongo que tiene algo que ver, pero tal vez podría encargarse más la medicina o algo así. Así es, ahí sería más la medicina, no sería tanto un proceso biotecnológico. ¿Qué va a hacer con la biotecnología? ¿Qué va a hacer con la biotecnología? ¿Qué va a hacer con la biotecnología? Maestra, dime. ¿Podría agregar un comentario? Sí, dime. Bueno, no sé, yo tenía entendido que la biotecnología podría tener como distintas ramas, ¿no? O sea, puede relacionarse con los alimentos o también con la medicina, la industria, inclusive también pues con la vida cotidiana, ¿no? O sea, entonces yo siento que lo que acaba de comentar, pues sí podría entrar, a lo mejor no de manera tan directa, pero si relacionamos la biotecnología con la medicina, podría decir que a lo mejor las vacunas pueden ser cierta aplicación, ¿no? Porque estás utilizando algún organismo vivo, no lo sé. Así es, ahorita ya vamos a aunar ahí en eso, como lo que tú me dices, porque las vacunas, en ese sentido… Verónica, ¿podría cerrar tu micrófono, por favor? 5.300 en el objetivo, pero saldría también más iban. No, a ver, pero es una vacuna. Bueno, las vacunas sí son un proceso biotecnológico, pero una operación abierta no es un proceso biotecnológico. Entonces la biotecnología sí tiene aplicación en las diferentes industrias, pero no todo en la medicina, por ejemplo, es biotecnología. Así como no todo en la biotecnología va a ser medicina, pero vamos a encontrar puntos y que estas se van a empalmar. Pues ahorita vamos a revisar cuáles son las industrias en donde trabaja la biotecnología. Y pues daño… Ok, maestra, gracias. Entonces, ¿qué más me dicen? Procesos que pueden ser explotados para mejorar la vida, la rama de la ciencia que se carga de innovar a partir de la biología, en parte. Hacer uso de nuevas tecnologías para dar soluciones a problematizaciones, también, en parte. Por ejemplo, Valeria nos dice modificación genética de plantas y alimentos. Esta es una aplicación de la biotecnología, pero no engloba todo lo que es la biotecnología. Como bien dijo su compañera, en medicina también hay biotecnología. Entonces, esta solo es una de las ramas de la biotecnología. Aquí nos dice Sofía, uso de tecnología y microorganismos para obtener un producto. Entonces, ahorita vamos a ver que no nada más es productos, también servicios y procesos, y no nada más microorganismos. Puede ser cualquier ente, organismo, vivos o sus partes. Entonces, pues más o menos tienen, por lo que veo, una idea parcial de qué es biotecnología, pero sí tienen, contemplan más o menos en qué rumbo va. Entonces, ya para ir más específicos, qué es biotecnología, es, vamos a manejar esta definición que es el uso de organismos vivos o sus partes para producir una amplia variedad de productos o servicios, técnicas, procesos, métodos. Entonces, ¿qué quiere decir que un organismo vivo o su parte? Una enzima es una parte o es un derivado de un organismo vivo, y el utilizar esta enzima para algún proceso, como la fermentación, como, no sé, la oxidación de alguna molécula, etcétera, esto sería una aplicación de una parte de un organismo vivo en un proceso biotecnológico. Entonces, la biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados, para crear o modificar productos o procesos para usos específicos que obviamente van a ser a beneficio del humano. Aquí les marco algunos repositorios que tienen información, que pueden confiar en la fuente y que les pueden servir en sus, en diferentes áreas, hay de diferentes temáticas que les pueden servir y, bueno, particularmente para la materia, educateca, canacademy, temoa.es, repositorio nacional. Entonces, para que los revisen y los tengan en cuenta. Entonces, el uso de la biotecnología, pues como mencionaban, va en varias, varias industrias. Entonces, la biotecnología nos va a servir para generar nuevos recursos que vayan en beneficio del hombre. Y, bueno, aquí menciona también que sean de interés comercial. Se utilizan organismos como microalgas, macroalgas, y entre otros también vamos a ver bacterias, etcétera. Y se pueden aplicar en medicina, como las vacunas que mencionaron, diagnósticos moleculares para combatir el cáncer, acción antitumoral, etcétera. En farmacología, pues para desarrollar fármacos y obtener moléculas que nos interesan. Inclusive en otras industrias como la cosmetología, para obtener productos o metabolitos activos, bioactivos, que nos ayuden para generar cremas, tratamientos dermatológicos, etcétera. Está shampoos y todo. Pero aquí estamos buscando aplicaciones verdes. ¿Qué quiere decir? Es decir, la biotecnología, pues es una área que ha permitido el desarrollo de muchos procesos, técnicas y demás, pero en todo proceso hay desperdicios o hay productos secundarios. Entonces lo que estamos buscando es hacer un aprovechamiento integral para que en cada proceso, en cada uso de algún producto orgánico, se integre lo más posible este producto, este organismo, ¿no? Entonces si vas a utilizar una enzima, pues hay que tratar de aprovechar o buscar una forma de que se utilice el resto del organismo, no nada más la enzima. O si el proceso produce algún producto secundario, la redundancia, entonces este, en vez de ser considerado desecho, que se utilice como materia prima para otro proceso. Entonces hay que generar sistemas integrales que aprovechen en lo más posible al organismo y sus derivados para generar sistemas verdes, sistemas ecológicos que nos generen procesos, productos, servicios sin afectar al medio ambiente. ¿De dónde vienen estos dos organismos que vamos a sacar? Pues tanto de tierra como de mar. Aquí pongo el mar porque es una zona todavía no tan aprovechada como pudiéramos, no tan conocida como la tierra, obviamente, por las condiciones de llegar el acceso para estudiar, para muestrear, para tener los productos. Entonces tenemos ahí una fuente todavía ilimitada de opciones. Y dependiendo de los diferentes estratos, de los diferentes profundidades, así como en la tierra, de los diferentes ecosistemas, pues es la variabilidad de opciones, de organismos, con la gran diversidad de potencialidades que podemos encontrar y aprovechar para las diferentes industrias. Entonces ahora sí, lo que comentábamos de las diferentes industrias o áreas en donde la biotecnología, pues hace su labor. Entonces tenemos una clasificación de la biotecnología por colores dependiendo el área en donde se utiliza. En el caso de la salud es la biotecnología roja y aquí está la parte de la medicina, terapia génica, técnicas de diagnóstico, vacunas y anticuerpos. ¿Conocen ejemplos que me puedan mencionar? Vamos muchachos, quiero escucharlos. Ejemplos de biotecnología roja. No pueden ser las prótesis, porque yo recuerdo más que nada un ejemplo de que hacían prótesis de orejas y las metían dentro de los cuerpos de ratas para que se generaran las células y para una prótesis. ¿Sería más o menos eso? Así es, sí. Si recuerdan, también hay clonación de partes del cuerpo como de hígados y así en cerdos para poderlos, para trasplantes de órganos. ¿Sí? Yo había visto algo, pero, o sea, era como igual lo que menciona de que cloné hígados, pero en ratones, como mini hígados. Una cosa así. Sí, sí. Yo creo que sí estoy muy alejada de la idea, pero también no sé si como el trabajo con células madre que llevan como reciclado. Sí. Sí. Y pues vacunas, ahorita está muy de moda y necesitado esto de la creación de vacunas, ¿no? Entonces, la biotecnología verde, que sería la agropecuaria, que aquí es la generación de organismos genéticamente modificados, ese ejemplo ya lo habían mencionado ahí en sus descripciones, el generar nuevos compuestos, clonación y la generación de biofertilizantes. En la biotecnología blanca, que es la industrial, la mejora de procesos, bioproductos, bioplásticos, nuevos compuestos, biocombustibles, ya saben, el biodiesel, biotanol, este, ¿qué otros se les ocurre? Se supone también, por ejemplo, todos los plásticos y eso, por ejemplo, popotes de aguacate y todas esas cosas que están generando para que no haya tanto residuo, también eso puede ser, ¿no? Sí, para que sean más fáciles de degradar, ¿sí? Yo hace poco... Sí. Ay, perdón. Dime, dime. Hace poco estaba investigando para una tarea de inglés y encontré que una... La verdad no recuerdo el nombre, pero era una mujer que con escamas de pescados y como sus residuos creó, pues, plástico y eran bolsitas de plástico para... Pues, especialmente como para el lonche y eso. Y, pues, ganó un premio por eso y le ha ido bastante bien. Ándale. Como los tenis que son con plástico, que varias marcas de zapatos han estado como haciendo eso, vender tenis como de las botellas y esas cosas. Ah, pero ahí ya es del plástico directamente, de PET y así, o... O de dónde? Ay, de los residuos que encontraban en el mar era lo que estaba viendo, pero... Ahí creo que sí ya entra más lo del plástico. Como también un maestro el semestre pasado nos estaba comentando, solo no recuerdo el uso, pero que antes se tiraba mucho como lo que quedaba del agave al hacer como tequila y esas cosas y el... Como el centro se desperdiciaba y le encontraron un uso, solo no recuerdo que nos comentó que era. Sí, porque en el caso de los plásticos, pues, si utilizas plásticos para los tenis, pues, ahí ya sería un reciclado. Pero, por ejemplo, si utilizan una bacteria para descomponer esos plásticos y después aprovechar los residuos para los tenis u otro producto, entonces, sí ya sería biotecnología. ¿Y por ejemplo, maestra, del plástico que se degrada con el agua, al contacto con el agua? Depende del origen de ese plástico. Ok. En el caso de los alimentos, que, pues, ya es más su interés, tenemos nutrición, técnicas de inocuidad y calidad y alimentos funcionales. obviamente este va a estar, pues, topándose mucho con la biotecnología verde. Pero si se fijan, aquí no nada más es el alimento en sí, sino la técnica, el embalaje, los procesos que se puedan llevar a cabo para que este alimento pueda permanecer inocuo, pueda permanecer más tiempo, pueda preservarse y para la calidad y para la calidad del alimento. ¿Sí? En el caso de la biotecnología ambiental, tenemos bioprocesos para eliminar contaminantes del aire, de la tierra, etcétera. La bioremediación y biolixiviación. ¿Saben? ¿Han escuchado de estos procesos? Maestra, yo una vez escuché que utilizaban, por ejemplo, no creo que eran bacterias o las algas que se comían como los tipo del petróleo que estaba en las aguas residuales, o sea, utilizaban los microorganismos para limpiar el agua sucia que saltaban las industrias de diferente forma. Así es, aquí en la bioremediación las estrellas son las bacterias, ya que hay una amplia gama de diversidad de bacterias que se utilizan o se alimentan de diferentes compuestos que pueden descomponer hidrocarburos, que pueden fijar metales pesados, que pueden ser utilizadas a modo de consorcios para limpiar el agua. Sí. Y tenemos la biotecnología negra, que es el bioterrorismo, la guerra biológica. ¿Les ocurre algún ejemplo? Sí, todas las bombas y todas, bueno, todas las cosas que se supone que, o sea, se sabe que existen, pero se supone que nadie sabe bien realmente lo que producen. Solamente, bueno, yo he escuchado que hay bombas que tienen que podrían literalmente acabar con todo el planeta, ¿no? Pero que sean productos biotecnológicos, ¿no se acuerdan de algún ejemplo en particular? Pues yo recuerdo en, no sé si era, si lo vi, que en la primera o segunda guerra mundial que aplicaban una de estas bombas, no me acuerdo de qué, para, en cierto campo de batalla, para, pues, una pregunta, la creación, por ejemplo, de virus y cosas así, se supone que también, o sea, los que están literalmente creados para matar gente, este, se puede, como, o sea, se puede decir que es por medio de la biotecnología. Así es. Y, ¿no recuerdan por ahí un momento que se estuvo escuchando mucho del antras? Bueno, yo una vez, este, me contó un profesor que hubo, una vez que introdujeron un virus en una carta, creo, y esta carta la enviaron así como a un presidente o algo así, entonces, en cuanto abrió las esporas, le cayeron y empezó una peste, algo así, me han contado, no recuerdo muy bien cómo era, la historia. Creo que este ejemplo precisamente es con antrax y el antrax es producido por una bacteria, no virus, las bacterias forman esporas, bueno, algunas, y, y sí, sí recuerdo ese, ese ejemplo, pero fue con este antrax, ese es un buen ejemplo, pero aquí lo que hay que rescatar es que, bueno, si bien estos productos o estos diseños biotecnológicos y muchos generados por ingeniería genética, este, tienen este origen o este objetivo inicial, pues también podríamos a partir de esto encontrarles algún uso en otra área, a lo mejor en medicina, a lo mejor para combatir células cancerígenas, ¿no? Entonces, el que hayan surgido pues en esta área biotecnológica, pues no implica que no puedan ser utilizados para el bien de la humanidad, y eso es lo que hay que intentar hacer. tenemos la biotecnología púrpura o morada que es la legal, precisamente hablando de bioterrorismo, de los organismos genéticamente modificados, etcétera, va a llegar un punto en el que el desarrollo tecnológico, pues esté muy, muy al alcance de muchos y muy al alcance de la imaginación, lo que a mí se me ocurra hacer, pues ya lo voy a poder llevar a cabo, pero pues el que yo quiera hacerlo no implica que deba hacerlo. Hay que pensar qué tanto, qué puedo afectar o qué parámetros van a delimitar si yo debo o no debo llevar a cabo este, este, ese invento o ese desarrollo. Entonces, tenemos ahí una línea entre la moral, la ética y este, y los desarrollos que a veces están muy cercanas y también dependen mucho de los contextos sociales. No para todos va a ser lo mismo tan permisible hacer una cosa como en otros lugares. Hay investigaciones que son muy limitadas en algunos lugares y pues están más abiertas en otros. Entonces, esto es lo que nos va a manejar la biotecnología púrpura o morada, que son todas las normativas y la bioseguridad para llevar a cabo nuestras investigaciones y el desarrollo de patentes y de propiedad intelectual. Por ejemplo, si yo encuentro un organismo, ahorita que hablábamos de la bioremediación, capaz de eliminar algún metal pesado del agua, yo no lo puedo patentar porque es un ser vivo, los seres vivos no son patentables, pero el proceso en el que yo utilizo ese ser vivo para la bioremediación, eso sí lo puedo patentar. ¿Sí? Después viene la bioinformática, que es la biotecnología dorada. ¿Saben qué es bioinformática? ¿Sí? ¿Quién se anima? ¿Quién me dice qué es bioinformática? ¿Nadie? ¿Estamos en blanco con bioinformática? ¿Sí? Bueno, ¿es la bioinformática? ¡Ay, Dios! Se me fue la presentación. ¡Oh! La bioinformática es esta área en la que el cómputo científico nos va a ayudar a procesar datos biológicos. Entonces, vamos a tener, bueno, tenemos aquí la nanotecnología, biosensores, bases de datos y metagenómica. Entonces, la metagenómica es muy buen ejemplo. La metagenómica es el estudio de una comunidad microbiana a partir de su material genético, específicamente el gen 16S, que es el que nos ayuda a identificar una especie. Entonces, ¿a qué se refiere? Si ustedes hacen un estudio o quieren saber qué especie de bacteria está en una muestra de algún alimento, por ejemplo, pues ustedes hacen su cultivo del alimento para saber ahí qué bacterias hay. pero normalmente la parte cultivable de la microbiota es muy, muy poca en relación con la verdadera comunidad microbiana presente en esa muestra. Entonces, para realmente saber todo lo que está ahí, lo hacen a partir de una extracción de material genético. Al extraer el material genético, pues van a tener todo, 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 todo el material genético de todas las bacterias que había en esa muestra en ese momento. Entonces, cuando ustedes secuencian esa parte en particular y van y hacen una búsqueda, este, comparan todas esas secuencias con toda la información que hay en las bases de datos, van a poder identificar y saber qué bacterias estaban presentes ahí, cosa que no podrían hacer a partir de un cultivo, porque además en un cultivo si ustedes tienen 10 bacterias, digamos, a lo mejor van a ser 2 o 3 las que puedan cultivar porque les van a ganar el alimento a las demás, van a ser como las primeras que se planten en el medio y pues van a ganar por competencia y ya no se van a dar cuenta de las otras 7 u 8 bacterias que estaban ahí, ¿sí? En cambio en la metagenómica pues van a encontrar todo al mismo tiempo. Cuando hacen una búsqueda de este tipo de información a partir de los genes van a tener muchísima, muchísima información y hay otra parte de las de la informática que es la transcriptómica donde van a encontrar la información de todos los genes que se están transcribiendo en un organismo en un determinado momento. Esto es muchísima información, son bases de datos enormes de información. entonces para esto requerimos procesos, requerimos programas que nos ayuden a revisar toda esta información y que nos arrojen resultados con los que podamos trabajar en biología, que podamos saber o en genética en biotecnología qué es lo que se está expresando, qué es lo que tenemos ahí, etcétera. Entonces, todas estas van a ser herramientas bioinformáticas. Y esto también nos va a dar información como todos los genes que están ahí, pero además cuáles están funcionando, cuáles están expresando, cuáles están suprimiendo. ¿Qué tipo de información nos puede dar esto? Por ejemplo, cómo reacciona un organismo o un alimento o lo que quieran, un ser ante diferentes factores. Por ejemplo, si ustedes quieren mejorar un alimento y lo generan o lo cultivan bajo determinadas características y ustedes les ponen más tiempo de sol o le echan agua de otro tipo, agua adicionada con algún, no sé, algún químico o así. Entonces, tienen diferentes formas de cultivar, de crecer su producto. Y si hacen este estudio transcriptómico, van a poder analizar qué es lo que se está viendo afectado por las condiciones que ustedes le están poniendo. Entonces, si ustedes identifican qué es lo que se afecta, pues ustedes ya ahí lo pueden modular. Por ejemplo, si yo le pongo mucho luz, ay, pues estoy viendo que los genes del crecimiento se están viendo afectados, que se están sub expresando. Entonces, quiere decir que necesito ponerle menos luz para que crezca mejor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, nos arroja un montón de información y que es procesada por estas herramientas computacionales. Y pues, finalmente, tenemos la biotecnología azul, que es la marina, que obviamente se va a empatar con algunas, con otras áreas, y esta se refiere específicamente a los productos que nacen de la biodiversidad marina y costera, como los fármacos, que también se empataría ya con la medicina, con la de la salud, etcétera, pero pues aquí nada más se está hablando de productos marinos o la acuicultura. como por ejemplo la enzima, el aislamiento de la enzima de la polimerasa utilizada en el PCR, pues esta es de origen marino, entonces se entraría dentro de la biotecnología marina. ¿Alguna duda? ¿No? No. No, Macra. No. Pues aquí vemos algunos puntos del desarrollo de la biotecnología, ya ustedes investigarán más, los pueden analizar uno por uno para que vean las imágenes a qué se refieren. Entonces, si se dan cuenta aquí la biotecnología o los inicios de la biotecnología son ancestrales y fueron gracias a la producción a la fermentación para la obtención de cerveza y de vino. Ese es el primer gran proceso y paso y dio lugar a la biotecnología. Después, pues el uso de la levadura para generar pan. Y ya a partir de, ya en nuestro, en nuestros tiempos, a partir del siglo XIX, empezamos a ver los descubrimientos en diferentes áreas como la biología, citología, biología molecular, genética, etcétera. Toda esta información y todos estos conocimientos y en la tecnología se concentran y se unen para poder dar lugar al desarrollo de la biotecnología. Entonces, tenemos... Maestra, ¿sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Dime. En la parte de genética, la biotecnología, ¿cómo sería aplicada? Porque, por ejemplo, yo he escuchado que ahorita ya, o sea, se suponía que ya se podía elegir como hasta, bueno, decían que hasta el color de ojos de, o sea, el bebé y cosas así, o sea, ¿cómo sería aplicada la biotecnología en la genética? Fíjate que ahí, este, hay como mucha confusión y como mucho traslape entre la biotecnología y la ingeniería genética, ¿sí? Hay técnicas de ingeniería genética utilizadas en la biotecnología, pero no toda la biotecnología es ingeniería genética, ni toda la ingeniería genética es biotecnología. Cuando tú modificas un organismo para obtener ese mismo organismo, este, nada más que como construido a tu gusto, pues en realidad no es biotecnología porque no estás usando el organismo para obtener un producto, ¿no? O sea, estás modificando el material genético de un organismo porque lo quieres tener más alto, más güero, ojo verde, algo así, estás construyendo tu crío a tu gusto. Eso es ingeniería genética, pero no propiamente biotecnología. ¿Sí? Entonces, pero cuando tomas el gen de un organismo para incentarlo en otro, estás usando una parte de un organismo para mejorar un producto. A lo mejor, por ejemplo, los maíces transgénicos. Les metes gen de otro lado para generar alguna cepa que sea resistente a una plaga, que sea más grande, que sea más colorida, etcétera. ¿Sí? ¿Sí entienden ahí como la diferencia? ¿Dónde se separan? ¿Y dónde se separan? Sí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la mezcla de razas, la combinación, pues eso es genética, pero ya no propiamente sería biotecnología, a menos que lo utilices para un producto, para un proceso, para algo más. ¿Sí? Entonces, tenemos, pues, el descubrimiento de la célula, los trabajos de Mendel con los chicharitos, que nos dio lugar a una gran información, mucha información para los procesos de la herencia, que no son todos, ya después se descubrieron otros tipos de herencia no mendeliana. El conocimiento, el aislamiento de los organismos, como en este caso de Saccharomyces, pues fue un gran paso, porque este es uno de los principales organismos utilizados en biotecnología. Ya veremos después. Este, el tener los genes como unidades de la herencia, el aislamiento de elementos, de moléculas, que son utilizadas para otros procesos, como la penicilina, por ejemplo. El conocimiento del material genético, ya más profundidad, cómo se estructura, cómo da lugar a las proteínas. Aquí está el descubrimiento de la estructura por Frances y Cree con esta fotografía de Rosalind. Las vacunas, el código genético, la utilización o la implementación de los plásmidos para insertar material exógeno, la producción de proteínas recombinantes, la terapia génica, las células madres, las clonación, el PCR, el hacer, automatizar esta función, que ya después veremos a profundidad qué es el PCR, que es la reacción encadenada de la polimerasa. Y, pues, ya llegamos aquí al generar plantas transgénicas. Aquí tenemos el tomate, el termociclador, cuando ya se automatizó, fíjense, esto hasta el siglo XX. Ya tenemos aquí el primer tomate transgénico, estamos a finales del siglo XX, la secuenciación, la primer clonación de un organismo entero y ya lo de la secuenciación, la transcriptómena, etcétera, pues ya de aquí en adelante se agencia, como dicen comúnmente de aquí para el verano. Entonces, aquí empiezan a surgir como las controversias a partir de aquí del uso ya de organismos, del modificar o tener células, las células madre, qué uso se les pueden dar, si se debe o no, el modificar organismos y el tener un organismo entero clonado, esto trajo muchas controversias. Entonces, todas esas controversias ligadas al desarrollo de la biotecnología dan lugar a las normativas y las reglamentaciones en la, en los procesos biotecnológicos y de ingeniería genética. Aquí tenemos algunos de los avances o de los áreas donde más desarrollo tecnológico se ha dado o de principal enfoque para el desarrollo tecnológico, como son la transformación de alimentos, las vacunas, materiales ecológicos a partir de enzimas, tratamientos de aguas con consorcios de microorganismos formando biofils y los cultivos transgénicos. Aquí les pongo una página para que revisen avances de la biotecnología en México particularmente. Aquí también pueden checar luego estos videos acerca de la biotecnología. Esta es un repositorio también muy bueno, tiene herramientas muy buenas y de ahí copié estas preguntas para ustedes, para que participen. ¿Algunos? ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de la biotecnología que pueden utilizar para separar y analizar hebras de DNA? ¿Qué ejemplos de biotecnología se pueden utilizar? ¿Una medicina? Pero específicamente, ¿qué ejemplo de biotecnología? ¿Biotecnología roja? Ajá, pero un así específicamente ¿qué necesitas para separar y analizar las moléculas de DNA? Pues, ¿un ser vivo de dónde sacar, o sea, de dónde tomar la muestra o sí, ¿no? O sea, lo que nos explicaba al principio, una parte de un ser vivo para poder separarlo de DNA. Tomas la muestra y después de esa muestra ¿cómo separas las hebras de DNA? ¿Qué es lo que no? ni idea. ¿No? No. Utilizan principalmente enzimas, acuérdense que el material genético pues está dentro de las células y hay que degradar la membrana, las proteínas, todo lo que está alrededor para poder separar ese material genético. Entonces, ahí se utilizan enzimas digestivas. este es un ejemplo de cómo la biotecnología nos permite extraer estas moléculas a partir de los organismos y utilizarlas en un proceso. Y esto es muy utilizado para la PCR y la clonación genética. Entonces, dime. Una pregunta. Entonces, ¿con las enzimas, o sea, siempre va a ser con lo que se va a utilizar para separar el ADN? Bueno, sí. Es lo más utilizado. Hay otras técnicas como, bueno, también se utiliza la disrupción mecánica, o sea, rompes tu célula, la machacas para poder sacar el material genético y soluciones salinas para poderlo aislar de los otros componentes. Pero es mucho más fácil y útil las enzimas. Además, vas a encontrar ahí moléculas que, enzimas que destruyen el DNA. Entonces, vas a tener que usar otras que destruyan a estas enzimas para que no afecten a tu DNA. Ah, ok, ok, gracias. Ya revisarán en los, las metodologías cuántas enzimas se utilizan para, para este tipo de proceso. Lo dice, ¿qué usos han, bueno, piensas o han escuchado ustedes que tienen la PCR y la pronunciación genética? ¿Ahorita hay un uso muy común para la PCR? Las vacunas. A ver, específicamente. perdón, eran las pruebas, ¿no? Las pruebas PCR. Ajá, las pruebas PCR, la vacuna, no, es esa parte. Esa, la clonación genética puede servir para generar vacunas. pero hablando de la PCR, la PCR te ayuda a detectar moléculas de genes para identificar organismos como en este caso el virus, ¿no? Bueno, aquí tengo algunos tipos de herramientas que son utilizadas en biotecnología y que después ya analizaremos. Aquí van a ver que pongo ómicas dos veces porque son varias, la transcriptómica, metabolómica, proteómica, ¿sí? Y algunas de las herramientas como pueden ver, los bioreactores, la transferencia de genes, la PCR, ahorita la prueba del COVID que tenemos las pruebas de proteínas versus el PCR que ya les dije, es para identificar secciones de material genético y esta es, pues, más específica y directa. La transferencia de material genético con diferentes vectores como las víctimas, virus, las bacterias, aquí se inserta el DNA en plásmido, la creación de proteínas recombinantes como en este ejemplo la insulina, la fermentación y, bueno, estos son tipos de bioreactores. Y ahora les voy a presentar este cuadrito para que vean algunos de los organismos modelos de uso en la biotecnología que tenemos desde las bacterias que son muy utilizadas para que ustedes vean cuáles son las características que tiene que tener un organismo modelo para ser utilizado en biotecnología y en general en genética. Entonces tenemos E. coli que es un prokaryota, no tiene núcleo, muy pequeñito de 2 micras, son fáciles y baratos para crecer, se puede congelar y guardar y su tiempo generacional solamente es de 30 minutos por lo que puedes estar produciendo varias cepas, varias generaciones en muy corto tiempo. Pueden ser usados para introducirles DNA de otro organismo y lo pueden expresar además de tener un gran número de mutantes disponibles y lo más importante tenemos todo su genoma secuenciado. Si conoces la secuencia puedes saber dónde modificar y puedes saber cómo modificar para saber qué resultado vamos a obtener. Ya hablando de eucariotas tenemos a caronices. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un sistema eucariota sobre un prokaryota? ¿Qué se les ocurre? Según yo los eucariotas tienen más procesos y ocupan más enzimas para su transcripción del ADN y las bacterias son un poquito más sencillas. Sí, sobre todo cuando ustedes bueno, cuando se genera una copia de material genético o un mensajero este va a los ribosomas se acuerdan de este proceso, ¿no? Sí. Los ribosomas se van adicionando los aminoácidos y esto nos genera una secuencia específica que nos da lugar a un péptido. Esto se da tanto en eucariotas como en prokaryotas. Pero después estos péptidos tienen procesos post-traducionales quiere decir plegamientos e inserción de algunas moléculas como glúcidos que les va a dar su estructura tridimensional final que les da su funcionalidad. Si una proteína no tiene la estructura correcta no va a poder funcionar no va a poder llevar a cabo la acción para la que se generó por lo tanto sería una proteína no viable. Entonces si yo pongo un sistema o pongo mi información genética para la producción de insulina en un sistema prokaryota me va a generar el péptido o sea la secuencia de aminoácidos que es la diferencia entre péptido y proteína un péptido es una secuencia de aminoácidos tal cual ya una proteína es esta secuencia pero ya plegada y con la estructura necesaria para poder funcionar si ya tiene una funcionalidad entonces esta funcionalidad no la va a tener en un sistema prokaryota necesito un sistema eukaryota donde tenga mi aparato de Golgi donde tenga los retículos donde se van a poder llevar a cabo estos procesos post traduccionales para poder generar una proteína recombinante funcional para un sistema eukaryota pero pues tenemos algunas características que se comparten con el otro sistema por ejemplo que son fáciles y baratas de crecer se pueden guardar en congelación se pueden criopreservar pero en este caso su tiempo de preservación de generación es de dos horas tarda un poco más son más grandes de 10 micras y tienen aquí si son disexuales es decir puedo realizar a cabo cruzas para hacer estudios de herencia pueden metérseles también material externo y lo pueden expresar hay muchas mutantes disponibles y su genoma está secuencial en el caso de C. elegans aquí ya estamos hablando de un invertebrado un nematodo de medio milímetro también fácil y barato de crecer aquí la diferencia va a ser que su tiempo generacional es de tres días y tiene cientos y cientos de hijos se pueden estudiar perfectamente frecuencias de herencias y se le puede insertar DNA externo también tenemos muchas mutantes disponibles y es el primer organismo pluricelular que tiene su genoma completito secuencial trozofila este es un organismo modelo que ha sido muy utilizado para los estudios de herencia este invertebrado fácil de crecer barato de tres milímetros un tiempo generacional de doce días dos sexos también tiene muchas crías por puesta se le puede introducir material externo y además ha sido muy utilizado para estudios de mutaciones de herencia y de mutaciones este hay un gran número de mutantes disponibles y su genoma ha sido secuencia el pez cebra estamos hablando de vertebrados de dos a cuatro centímetros con tres meses en tiempo generacional tienen dos sexos muchas crías y un buen número de mutantes disponibles y aquí la ventaja con este es que sus huevos son claros lo que nos permite ir viendo cómo se va desarrollando el embrión en todo su proceso ontogénico y tenemos los ratones que ya saben que los experimentos en laboratorio siempre utilizan ratones por la semejanza en su respuesta con los con otros organismos superiores como los humanos pero en un tiempo mucho más corto ya que estos tiempo generacional es de diez semanas y bueno también hay un gran número de mutantes disponibles y se conoce todo su genoma se le puede introducir genes y tienen genes knockout esto es se generan líneas puras de ratones con ciertas deficiencias o con ciertos genes que permiten identificar la respuesta ante un cambio o una inserción de un gen si ahí se les hace un cambio estas genes o sus herencias sus crías van a morir por eso se llaman knockout entonces hay unos que tienen por ejemplo ausencia de la producción de un ausencia de un gen que le ayuda a la producción de una vitamina necesaria para que viva entonces se le tiene que estar administrando esa vitamina a esos organismos y esto nos ayuda a identificar los cambios que hay ante los experimentos que se hagan o tener control sobre las cepas y bueno son los principales organismos modelo que nos han o que han ayudado a los en las investigaciones al desarrollo de la de las ciencias al obtener conocimientos biológicos y este que han sido muy utilizados para la biotecnología algunas algunas